¡Hola! ¡Luchadores! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Jump Force y vamos a echarnos unas party duties con... Sí, va a ser este. Vale, ¿contra quién? Contra Naruto King, contra el bueno de Sora y contra, 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 contra trans. ¿Por qué? No. Vamos a ello. Estamos en este juego que mola bastante. Lo he estado jugando un poquito. Soy muy, muy malo. Pero ya sé hacer algunos ataques y nada, espero que os mole. Este juego, en cuanto a combate, es bastante espectacular. Al menos al principio. Ya luego, pues, puede cansar o puede uno acostumbrarse. Pero, joder, es muy, muy, muy espectacular. Así que, nada. Tres contra tres. De momento no he visto si se puede cinco contra cinco o solo uno contra uno y demás. Pero bueno. Si os gusta, si veo que este vídeo tiene bastante apoyo, bastantes likes, pues, lo más seguro es que suba este juego un poquito más. Y además, decir una cosita. Y es... Y es muy sencilla. La cosita es que vosotros me podéis poner los personajes que queráis y... ahí está. Y los personajes que me digáis los puedo mostrar. Bueno, ahí está el zorro de nueve colas. Pero nos cubrimos y no pasa nada, amigo. Vamos con combinación meteórica. ¿Dónde estás, Kera? ¿Estás ahí? Pues a por sí que voy. Ahí está. A ver, los nombres no me convencen mucho. Ya bien se podría llamar el poder este de Kaito, ¿no? Fijaos. Ven, Crash. Ven, Crash. Crash. Te espero. Golpe salvaje. Quiero hacerte golpe salvaje. Ahora. Es que golpe salvaje es muy cercano. Así que si no se acerca no puedo hacer nada. Vamos a ponernos él con la energía a tope. ¿Cómo era esto? Así. No, no, no. Lo debería esquivar. Ahí está. Genial. A por sí que voy y te agarro. No, porque soy un primero. Pero no pasa nada. Ahí está. Colín, quiero agarrarte, Crash. Ahí. Te agarré. Porque simplemente quería mostrar un poco, pues, todas las habilidades y demás. Y cómo es el agarrar. Vámonos para atrás que tengo me... Mira, chaval. No me toques y lo puedo. Naruto aquí. Quiero hacer la super bomba esta de energía. Pero de momento a no ser que pille un poco no voy a poder. Así que vamos a cambiar de personaje. Vamos a reventar. si podemos que te vas lejos. No pasa nada. Yo voy a por ti. Vale, vamos a utilizar el Amaterasu este. y ahora como era la técnica de juego. Ahí está, que es un ataque cercano. Y vamos de nuevo con con nada. Se me ha ido a mi la olla. A ver, necesito un poquito de ayuda. Goku, ¿me ayudas? Un poco. O quien sea, me da igual. Goku también está bien. Claro que sí. No, me había cubierto. Ahí me he cubierto, crack. Ven, campeón. Cáete, estruja. Y... Deja que te alivie, chulo. No, me lo creo. ¿En serio me he quedado a la mitad? ¿Colega? En Sirius, en Sirius Black, ven, 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 crack. Ahora, no, tampoco lo tengo, me cago en todo. Vale, voy a necesitar otra vez una ayudita. Ahí está. Debería tener el ataque este especial, pero no lo tengo, no sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué. Tiempo, ¿cómo que tiempo? No me toques los huevos. Que lo he puesto por tiempo, tío. De verdad, lo he puesto por tiempo. Da igual, revancha, vámonos. Me cago en panini, tío, que lo he puesto por tiempo, qué tontería. Ah, en fin, da igual. Continuemos, pues, continuemos, pues. Ay, qué pena, tío. Qué penita. En fin, 98, tiempo de carguita. Vámonos. Esto no lo podemos saltar de alguna forma, sí. Vale, genial. Pues vámonos. Contraataque. Y vamos a cambiar. Vale, a cambiar para pillar, campeón. Vamos a cambiar también. Ahí está. Como mola, eh. No te vayas, no te vayas muy lejos, que viene este ataque. Sí, señor. Y si te vienes para acá, vas a pillar. Crash. Ahora, está cerquita. Este es otro ataque de cerca. Parece que los R2 más círculo es un ataque cercano. Y ataque cuarta marcha me gustaría. Estoy recibiendo daño queriendo, ¿vale? O sea, no se lo podría haber esquivado. Y esto voy a dejarlo simplemente para que veáis un poco, ¿vale? Además, esta no la he visto todavía. ¡Guau! Este ataque mola un montón de la serie y aquí, pues también. Me lo imaginaba un fin más espectacular, la verdad. Pero bueno, fijaos, ahora que estoy herido, pues ya puedo utilizar este ataque especial. A por él que vamos. Tiene que estar, creo que a menos de mitad de la vida, por lo que veo. Como veis, si os fijáis en el cuerpo y demás, que mola al final bastante. ¡Qué guapo eso! Y este también es muy chulo. Venga, joder, colega. No, no, no puedo agarrarlo, tío, como siempre. Me cago en panín, colega. Ya está, y yo. Genial. ¡Cago! Pero, mira, ¿qué tenemos todavía? Joder, no me ha dado tiempo para cambiarme de personaje, tío. Joder, colega, qué, qué, qué paliza. ¿Cuánto tiempo queda, por cierto? No lo sé. bien, bien, lo agarré, tío. Genial, es lo único que yo quería. Vámonos con Goku a pillar. Venga, 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 no está mal, que pille, que pille. Ahora sí que sigue. Esto que no lo habéis visto. Y es muy espectacular también. Como digo, este juego es muy, pero que muy espectacular. El tema de los combates molan un montón. Creo que la profundidad es bastante a mi parecer, y yo no tengo ni puta idea de estos tipos de juego, pero ese es, eso es lo que a mí me parece, ¿vale? Vamos a cambiarnos para pillar. Amaterasu, vámonos. Ahí está el compañero. Ven, ven, ven. Bueno, 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 no está nada mal, ¿eh? Gua, cabal, está. Mola tela. Me gustaría hacer el ataque este especial, pero se ve que no puedo. Vámonos. Por ti que voy. Vamos. Ven atrás. Atrás. Está nada, tío. Pues tiempo. En fin, me hubiese gustado enseñarlo todo un poquito mejor, pero bueno, es lo que hay. Si os mola, os gusta y demás, y encima veo que el vídeo pues tiene apoyo, pues seguiré subiendo este tipo de contenido, sobre todo además porque vosotros podéis decirme qué tipos de personajes queréis ver en el próximo gameplay. Así que además os puedo traer más que comentado, simplemente todos los ataques especiales y demás, que yo creo que molaría. Así que nada, simplemente queda dicho. Aquí veis los personajes. ¿Vale? Lo veis en la parte superior derecha, pues veis el nombre. Algunos obviamente lo sabréis. Y eso. Este es Albóndiga, que es mi personaje que me he creado. Y ya está. Así que, hey, yo creo que mola bastante. Podéis decir, hey, enfrenta este equipo. Yo qué sé, Piccolo, Trunks y Goku contra, yo qué sé, contra quien sea. ¿Vale? Así que, eso. De momento, el equipo de los malos no sé dónde está, porque ya sabéis que esto es un combate entre el bien y el mal y no sé si a Freezer se puede pillar o a lo mejor es un DLC o algo. No tengo, de momento, ni idea, me informaré. Y para el próximo gameplay, si hay, porque no sé si lo habrá, pues nada, lo comentaré. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.